Flipando estoy, flipando estoy de lo que me acaba de ocurrir en modo carrera Estaba yo jugando tranquilamente sin grabar en 2.0 Estaba buscando jugadores, Camilo Paulino de 83.94 de potencial Espectacular, de un valor de 1.100.000€, increíble Estaba luchando por el descenso, estaba en la posición 14 Pero la cosa estaba mejorando porque en este caso había mejorado con el portero chetado Que encontré en la cantera de potencial 92.94 Pues la verdad, a nivel defensivo, KFC había mejorado muchísimo Encajábamos menos goles, ¿vale? Aquí contra el Bayern Leverkusen, pues jugué el partido Encajábamos el primero, Leverkusen es un equipo muy superior al KFC Empatamos por medio de Haaland Y la verdad, un empate bastante, bastante valioso en casa contra Leverkusen Seguíamos ahí, ¿no? peleando por el descenso Y Castañeda, pues, que estaba más o menos ya contento Porque el equipo había ganado seguridad, sí Habíamos encajado mucho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Entonces fui, tenía ofertas disponibles Y aparece la del Mallorca Pero es que, fijaos, el Mallorca El registro O sea, una victoria Cuatro empates Treinta y dos derrotas Está último en la Liga Santander Y la temporada ya acaba Está el Kievo, está el Málaga también Otra opción interesante Y aquí os quiero yo decir una cosa ¿Queréis que siga con KFC? ¿O queréis que vuelva al Mallorca? Castañeda volvería al Mallorca Donde logró triunfar como jugador Para volver a hacer grande a este equipo Pues sí, sería repetir otra vez Pero el Mallorca está en una situación Realmente muy difícil Muy difícil Últimos en la Liga Santander Con el descenso confirmado A la Liga Smart Bank Por lo tanto, el Mallorca Después de ganar un montón de Champions En el FIFA 19 Uno de los mejores equipos Que ha pasado por mi canal Junto con el Ale Y ya está Campeones Eso es Mi vertido importante La Liga Santander El Mallorca va a levantarla Barrios El Mallorca desde que se retiró Castañeda que se fue el Mallorca Guini también se fue Barrios, ¿os acordáis? Ricky Puig Ganó siete veces en la Copa Europa Este Mallorca Pero desde que perdió A todos esos jugadores El Mallorca Ha ido Empicado hacia abajo Firma un contrato Castañeda Coge el testigo De Carles Andreu Y firma por el Mallorca Pero esta vez como manager Fijaos las estadísticas De la Liga Santander Solamente queda una jornada Por disputarse Y el Mallorca Tiene la lamentable estadística De una victoria En toda temporada Cuatro empates Treinta y dos derrotas Increíble Es el segundo equipo Más goleado Con setenta y dos goles En contra Siete puntos Solamente ha sumado Este Mallorca En la Liga Santander Es un desastre Este equipo No me lo creo Que el Mallorca Este en esta situación Fijaos el equipo que tiene Budi mira arriba Febas Tenemos alegría Hay que hacer Un trabajo Muy grande En este equipo Devolverlo a la gloria Porque ahora mismo Este equipo Está muy perdido Está muy perdido Hay muchos jóvenes jugadores Que están ahí Progresando Pero Necesitamos Hacer una reestructuración Castañeda Conoce bien el club Y empezó Por contratar A Alexander Smith El portero De potencial 94 En el KFC Castañeda No se esperaba Ese despido Y lo que va a hacer ahora Es Fichar A las dos Tres jóvenes Promesas Que el mismo Sacó De la cantera Para traérselos Al Mallorca Alexander Smith Va a ser El nuevo portero Del Mallorca Un Mallorca Que fue exitoso La temporada pasada En FIFA 19 Con Castañeda Al mando Con Guidi Con Brahim ¿Os acordáis? Y ahora llega Castañeda Como entrenador En Mallorca Ha solicitado De urgencia Sus servicios Para que le dé Otro aire Al equipo Hansen El MCO La esperanza Del KFC Que viene A nuestro equipo En cesión Dos años Hemos fichado a Smith Y hemos fichado a Hansen Cesión Dos años Hemos seleccionado A Neumann Galeano White Y Camilo Paulino Pero no los vamos a fichar A todos Contratamos un nuevo geador Para que Nos investigue En España Jugadores Jóvenes talentos Castañeda Ha presentado Como nuevo técnico Del Mallorca Vuelve a la isla Castañeda Vuelve A su isla Para dejar nuevamente A ese escudo En lo más alto Castañeda ha llegado Para darle una vuelta De hoja A toda esta situación Que envuelve a Mallorca Ahora mismo Tenemos Tenemos a Aridai Tenemos a Gallar Tenemos a Pebas Ahí la media punta Tenemos a Galarrita Vamos a hacer una reestructuración Vamos a vender a muchos jugadores Y vamos a traer Sabia nueva Y sobre todo Vamos a buscar también En la cantera Tenemos ahí a Trankovski Tenemos a Seyé Jugadores que no cuentan Para Castañeda Y tenemos A Budimir También Que va a ser el sustituto Quizá Si pichamos a Neumann Que es el jugador Que quiere Castañeda Para este Para este Mallorca Quiere que sea su punta Su referencia arriba El jugador Que nos dé esos goles Y bueno Pues chavales Llegamos a la última jornada La verdad Una temporada Bastante lamentable Y Castañeda En un solo partido No va a cambiar las cosas Evidentemente Este Mallorca Es la herencia Que nos ha dejado El anterior entrenador Que hizo las cosas Pues bastante mal Y pues Castañeda debutaba En los banquillos En este caso En el banquillo de Mallorca Pues Cambiando un poco La formación La actitud del equipo Pero Lleva muy poco tiempo De trabajo Ahí está Josep Señer Entrando En el terreno del juego Vamos a probar jugadores Vamos a intentar Que Que el equipo Reaccione La próxima temporada Aquí me metió gol El Málaga En un disparo Que Bueno Si que entró Claramente Se vio que entró Por lo tanto El Málaga Que tampoco ha hecho Una temporada Demasiado espectacular Pero Que al final Pues Con este gol Se llevó El gato al agua Vale Frank Game También que ya tiene su edad Su lateral Que ya es un poco veterano Por lo tanto Perdimos En el campo del Málaga En la última jornada Que tal llevas El no haber conseguido La victoria En tu debut Con el Mallorca Moral del equipo La verdad es que La moral del equipo Está por los suelos Está por los suelos Tenemos que empezar A motivar Tenemos que empezar A levantar El ánimo De los jugadores Porque esto No puede seguir así Y tengo la misión Tengo esa misión Tengo esa misión De hacer De este Mallorca De nuevo Un equipo Respetado Y un equipo Fuerte Vale No me voy a quedar Muchas temporadas Simplemente quiero Devolver a Mallorca A la élite Una vez que lo consiga Creo que mi trabajo En Mallorca Habrá terminado Por lo tanto Empezamos a buscar Jóvenes promesas Juan Aguilar De 94 De potencial Ahí lo estáis viendo Y luego tenemos A Félix Mansilla Que parece un jugador Bastante interesante 77 94 Tiene 15 años Así que Creo que puede ser Una opción De cara al futuro Hay que empezar ya A mover un poquito La cantera Y empezar a buscar bien Y ahí está el Mallorca Volvemos a segunda división Y es muy triste Ver a mi equipo ahí La verdad es que Yo necesitaba Volver a reflotar A este equipo Porque Me siento muy mal No ver al equipo ahí Otra vez Después de todo Lo que hemos sufrido En la vida real Y la segunda vez Segunda Tío de verdad No me sabe muy mal Me sabe muy mal Pero Pero el ver al Mallorca En esta situación Me duele muchísimo Por lo tanto Fuimos a por Neumann Y llegamos a un acuerdo Estuve reuniendo dinero Es que No sabéis lo que hice Vendí a algunos jugadores Importantes de Mallorca Para traerme A Neumann 18 años Es muy joven aún Vale En la Bundesliga No demostró No demostró Todo su nivel O sea Como que se viene Un poquito abajo Neumann Y tiene una segunda oportunidad Castañeda lo conoce bien Lo ha sacado él De la cantera Ha confiado Castañeda en él Por lo tanto Va a ser el ariete Del Mallorca Junto con Budimir Esta temporada En segunda división Luego vamos a confiar También en Febas Sobre todo En el MCO Febas Y también Estará Hansen Que está en cesión Dos años Y luego Todas las jóvenes Promesas que estáis viendo Los voy a mandar A la gran mayoría De ellos En cesión Ahí tenemos A Neumann Le cambiamos un poquito El aspecto A Alexander Smith Vamos a ponerle Pantalones largos Vale También le cambiamos El aspecto A Hansen Le hemos también Cambiado el aspecto A Galeano Que también ha llegado A nuestro equipo Me costó bastante barato Dos millones El argentino Un jugador Que tiene una proyección También increíble Galeano Así que hemos fichado A Galeano Hemos fichado A Neumann Hemos fichado A Hansen Vale Y a Smith Cuatro promesas De KFC Hombre Después de pegarme La patada Pues quería devolvérsela Tío A la junta directiva De KFC No me jodas Me pega la patada Cuando estábamos Recobrando otra vez El buen juego La seguridad defensiva En KFC Pues yo le quito Cuatro jóvenes promesas Para Para coño Debilitarlo un poco Tío De verdad Me sabe muy mal Por el club Pero Pero yo creo que Con estas jóvenes promesas Que han llegado Procedentes de KFC En Mallorca Va a dar un pequeño salto Me ofrecieron muchísimo dinero Por Valje En el central eslovaco Pero al final No lo vendí Y quizá Me haga falta Reforzar un poquito Los laterales Vale Es uno de los puntos flojos De este Mallorca Pero bueno Vamos a confiar En esta segunda división En Frank Gámez En la derecha Y luego pues Tenemos a Kakuta También Ojo Ojo con Kakuta También le vamos a dar Oportunidades a Kakuta Puede jugar por la derecha Y luego Zubiarre También Otro portero Gran promesa Vale Que tenemos ahí Así que tenemos Dos porteros Jóvenes Como Smith Y como Zubiarre Que es español Así que La portería Estamos bien cubiertos Por ahora Aquí estaba comparando Un poquito A Jacobs Y Berdón Vale A ver Cuál era mejor De los dos Para colocarlo ahí En la parte izquierda Y al final Me decanté Por Berdón Bien chicos Pues Lo dicho Aquí tenemos Rueda de prensa Empieza una nueva temporada La Liga Smart Bank Seguramente La pasaré Pues no sé La pasaré Bastante rápido Quizá Vale Veréis los momentos Más importantes Quizá Si queréis Si no Pues puedo jugarla Depende de lo que Vosotros queráis Vale Y aparte Pues No sé que os parece Esta decisión Castañeda vuelve al Mallorca Como técnico No sé No he grabado la partida Es que No quería salir Después de que me despidieran Porque No quedaría demasiado real Entonces aquí Quería mostrar esto Vale Me despidieron Vale Me despidieron Y ya no hay más O sea He fracasado Quizá en KFC Lo ascendía a la Bundesliga Pero Me despidieron Y no sé vosotros Qué pensáis Dejadme en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Vale Hasta la próxima Chao amigos